Música Mira, Amstuff chico es el tipo de macho Que trata a las chicas como nada Son como lentillas en mis ojos O simplemente objetos que utilizo yo en la cama Almuada, one punch de frente en tu cara One shot es diferente sin las balas Me recuerda a mi home, home, masca Cuando tuvimos en dos razas Moqueando blancs como un gangster Cruz de su la raza Amstuff chico y masca Tengo el don de este muy chiquito, madafaka Tengo a Sanboy, maca y teatro Tienes fake boys hasta que los mato Vive un contrato después de un rato He tenido mas chavos que la hija del Manu Le doy a speak como a Alonso Fernando Me controla el game como si fuera a mano de la play Guantazo a tu friends Te tranqui en la voice Homie, ah, estoy cheleando homie Ya, ya tu chico ¿Quieres un interview? ¿Quieres un autógrafo? Mi nuevo Amstuff Es a partir de ahora tu padrastro ¿Por qué se colla a tu madre la home? El Amstuff Amstuff es el chef Te pago a tu chef Estoy el best y detecte tráfico con cocaine No me preocupo como llega a fin de mes ¿Quieres un interview? ¿Quieres un autógrafo? Mi nuevo Amstuff Es a partir de ahora tu padrastro ¿Por qué se colla a tu madre la home? Ey, Amstuff es el chef Disparo a tu chest Soy el best Diverte que tráfico con cocaine No me preocupo como llega a fin de mes Yeah Stamboy Yeah Mira Va por ti Yeah 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 Gracias por ver el video.